Para nadie es un secreto que definitivamente Sara nunca tuvo un buen rendimiento en las diferentes competencias de los diferentes bots. Parece ser que tras su eliminación y de acuerdo a lo manifestado por ella, ella no aceptó su bajo rendimiento en las diferentes pruebas ya que aún estando en las semifinales no mostró una actitud diferente a la mostrada a lo largo del programa, ya que siempre demostró inseguridad, nerviosismo, desconfianza. ¿Pero será que Sara lo aceptó? Para Sara, ¿por qué decidió continuar y no darle la oportunidad a May para la semifinal? Bueno. A ver, Sarita. Bueno, Judy, la verdad es porque yo ya sentía que quería seguir en competencia, que sentía que quería avanzar más. Yo dije que si volvía a la competencia, iba a llegar como lo más lejos que pudiera, dando lo mejor de mí. Y si seguía en competencia, era porque aún tenía más para dar, porque eran los planes de, yo creo, como mucho en Dios, eran los planes de Dios, del universo, de lo que quieran creer. Pero realmente, míos, excepto, si yo quería seguir adelante, iba a dar lo mejor de mí hasta donde fuera posible. Igualmente a May, por ejemplo, le pusimos el chaleco porque era la persona que menos había ido a muerte, fue nuestro argumento con el que se lo pusimos. Me molestó mucho el tema de convivencia un poco con Guajira, porque era saber decir las cosas y la comunicación. Una cosa es que tú las digas a que hables a espaldas. ¿Tú qué opinas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!